Bueno chicos, hoy os voy a traer un gameplay del Tricky Towers, que es uno de los juegos que han puesto gratuitos para el Playstation Plus Y me voy a echar una partida directamente en el online, sé que es algo así del Tetris A ver que tengo que elegir uno de estos Me voy a quedar con este mismo Y buscar partida, veamos Puzzle, supervivencia, carrera Bueno, voy a poner un aleatorio y normal Buscando A ver, mago, mago novato, mago novato, mago novato Yo cual soy? Vale, el de la derecha Diría que le he pifiado Si He tratado de ser el último A ver Oh, he empatado Se trataba de colocar tantos como pudiera Y aprendí de mago, vale Ah, no, he estado mal Vamos a por otra Es que creo que si lo coloco aquí se me va a caer por el peso Ah, pues no No sé para qué sirve esto de la magia A ver Ah, me parece que los ata para que no se caigan Eso está bien No, ya he pifiado yo Buah Este seguro que soy el último Ah, pues no He empatado en tercer puesto Ah, porque dan poquita experiencia Vale Ya me extrañaba que yo hubiera subido y los otros no Venga, una vez más Ahora estamos con un puzzle Luego voy a buscar más partidas de los otros tipos A ver Mmm Mmm Ahí, perfecto Uy, que se cae No Bueno Diré que esta vez he ganado Oh, que si he ganado De sobra Anda, incluso me saltan trofeos Ah, bueno, claro Es que es un juego realmente El que sea gratis Eso lo pones Por lo de Ser Plus Venga, la que suba de rango Cambiamos a otro modo de juego A ver, necesito Equilibrar esto un poco No, esto sería demasiado peso Ahí Ahí está Ahí está, perfecto Que aguante, que aguante Y este Y este lo veo un poco complicado A ver si puedo colarlo por aquí Y no A ver si tendría que he ganado Ah, y cuando falla La torre sube Bien Ya está Bien, ya estoy mago Vale, ahora vamos a intentar probar Con algún otro tipo de partida A ver Hemos hecho puzzle Vamos a probar ahora con carrera La verdad es que el juego está entretenido A pesar de ser un El Tetris Que de hecho el Tetris Es súper adictivo Si le echamos ganas Como no tiene Los bordes de pantalla Que evita que se caiga Tienes que tener cuidado A la hora de repartir el peso Como también tiene poderes Y cosas así Leña de emoción Aunque estaría bien poder Personalizar al mago Vale, me imagino Que hay que hacer una carrera Para ver Quien es el primero En subir arriba Yo cual soy Ah, vale A ver Uy, uy, uy No Mal Se me cae No Y ¿Qué ha pasado? A ver Voy a hacer que no me sujete bien Esto Vale Y eso lo tendría que haber movido al lado No No Se me ha torcido La torre Y ahora lo tengo más complicado No No te me caigas A ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, creo que se me hace Fijo Puede ser A ver A ver Ahí Fíjate Vale Ya vuelvo a tener una base sólida A ver si puedo remontar No No ¿Vale? Se ha boteado a los del otro grupo Bueno, a los demás No, no Que se cae Que se cae Vamos A ver Ahí Fijo No ¿De qué me ha servido? Que se quede fijo Si se cae igual Se me está No Que se me desmorona Se me desmorona Se me ha desmoronado A ver No Maldita sea Se me ha desmoronado del todo Congelada ¿Eso qué hace? No No gano Y Qué mal Uh, ese se lo ha currado Acumulándolo todo En solo un punto Ah, solo 100 puntos Es que desde pequeño Que no jugaba yo Al Tetris Vale Vale A poco a poco Necesito tener una base sólida Uy, 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 uy No, uy, uy, uy ¿A me voy llevando una pequeña pieza a ver si, me imaginaba que eso no se me aguantaría que se supone que hace la pieza, eso que parece una especie de espátula hace que sea algo fijo si, oh bien entonces ahora puedo construir a partir de aquí no, si lo pongo aquí, se cae, no, no se cae no, si, se ha caído no, no maldita sea y ahora eh, que he pasado se me ha desintegrado una pieza aguanta, aguanta eh bueno, de hecho me va bien porque me acaba de dar una base tremenda a ver voy a ganar no, tienen pinta de que no, eh a ver he ganado me tiene que aguantar 3 segundos, vamos, vamos si toma ya jajajajajajaja jajajajajajaja a caray, ahora mi de experiencia se me queda corto ah, caray, ahora mi de experiencia se me queda corto venga, otro, otro ¡Ah! Bueno, parece que ellos también se han dado cuenta que es importante tener una buena base ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, no pasa nada No, maldita sea A ver, más o menos, no, no me ha dado tiempo de ponerlo donde quería ¿Qué haces, globo? Ah, hace que vaya más lento Maldita sea Abajo, abajo Ahí ¿Pero qué pasa? A ver Una pieza grande, ¿no? Para los demás ¿Qué mal se me está dando este? ¿Por qué otra vez el globo? ¿Cómo es que los demás se han librado del globo y yo no? Ah, porque se tenía que montarse una pieza Uy No, no, eh, yo aquí no creo que pueda montar ahora una torre decente Necesitaría que me tocara eso de poder establecer una buena base A ver, aquí Anda, mucho mejor Ahí, bien, que tengo base No gano Pero ya tengo base Sí, ha ganado el otro ¡Ay, me he quedado corto! He tenido más golpe con eso del globo Venga, una partida más De este y vamos a probar ya el último modo ¡Vamos! A ver A ver Lo ideal de aquí sería Y... No, no, no te caigas Pues voy a tener que basarme en esto de aquí 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 Ah, se me va girando, representa Da igual Se me ha puesto bien A ver No, no, no te caigas No, no te caigas Pero no te me quedes en esa forma Fue la forma más rara Que se me ha quedado Casi que me has hecho un favor Vamos No Ahí, perfecto No Ese lo he puesto mal ¿Qué es eso? Ah, vale Lo he visto mal esto Ahí Vamos, vamos Ya que así estoy ¡Ya está! ¡He ganado! ¡Bien! Ahí está He ganado Teniendo la torre dividida No está mal Me da que de este juego Le voy a echar ganas Así mientras esté de gratis Bueno, pues venga Ya hemos hecho También suficientes partidas de este Vamos a probar El último modo que nos falta A ver Hemos hecho carrera Puzzle Ah, toca supervivencia ¡Uh! Este tiene pinta de ser ya más complicado Seguramente es A la que He visto que salían como unos corazones En lo de supervivencia Seguramente es A la que se caigan Quizá Tres piezas Porque creo que he contado Tres corazones Seguramente A la que se caigan tres Ya se ha perdido Ah, ya me extraña a mí Aprendí de hechicero Hechicero novato Uy, me han tocado unos Que son de nivel bastante más alto que yo Por cierto ¿Yo cuál soy? Vale, yo soy el tercero Ahí Tengo que intentar hacer La torre tan estable como pueda LeSO Que sonficial Tenedor Víjame A please Tengo lithología Tengo 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 Vale Ahí se queda Y Para que se me mueva ahí Ese pedazo de pieza Que será una buena base No, no te caigas No No, ya está Descalificado No Ahora tengo que esperarme que se mueran los demás Uff, es el primer Bueno, claro Ellos deben estar un poco más acostumados a este modo Vale Y pensé que Vale, a otros se le ha caído Ya está, el de la derecha está eliminado Solo queda Con un poco de suerte El de la izquierda que se Quede también eliminado Sí, ese se le cae Ya está Uy, que se le cae Ah, bueno, aún así No ha sido una mala partida De momento mi modo favorito es la carrera Que se han retirado todos Sí, me parece que los tres se han ido Porque si no me saldría De empezar de inmediato otra partida Pues nada, voy a tener que esperarme a que alguien sea una Vale, solo falta uno Vamos Yo no le doy al vamos Porque si no el cuarto jugador no podrá entrar Y empezaremos directamente Me esperaré hasta que llegue a los 30 segundos Y a los 30 segundos Veo que no ha entrado ningún jugador Pues vamos a ser solo tres Tres Dos Uno A ver, yo soy El... vale Vale, de momento las piezas me están saliendo bien Porque me están saliendo De las que cuadran bien Ahí, perfecto No, aquí ya tengo un problema A ver Si lo pongo aquí no sé si se va a caer ¡No! Maldita sea Un piano Ah, pues de hecho me va bien Ahí, bien encajado ¡No! Claro, se caía ¡No! Maldita sea Ya está Estos... Estas partidas son bastante rápidas Ahora que empieza a caerse uno El resto se da en cheque Venga, voy a echar tres partidas más de estas Y vamos a ver Vale, veo que el otro se ha ido No le ha sentado bien perder Voy a echar tres partidas A ver si consigo en esas tres partidas ganar una Me esperan los 30 segundos Vale, directamente Ahora yo soy el de la izquierda Vale, perfecto Quedremos aquí Uy, a ver Vale, perfecto Vale, de momento voy con una torre muy bien hecha Sin demasiados fallos Vale Vale Bien Va un poco más rápido Ahora me lo parece a mí Ups Ah, vale, bien Creo que se ha acelerado Porque como solo quedamos dos Para que no tardemos demasiado Como los demás se están esperando ¡Hombre! Jejeje Muy bien A ver Aquí en medio Nada mal Vale, ya he cumplido Mi objetivo de ganar una Quedan dos más Quedan dos más Quedan dos más ¡Chuedan dos más Ya no Quedan dos不要 Te acabo A ver Te acabo Ya no Quedan dos menos Quedan dos more Vale. No, no, no. A ver. Ahí, bien sujeto. Solo me quedo en corazón y los otros... A ver, que se me caiga una pieza y estoy acabado, ¿eh? Aguanta, aguanta. Se me está tambaleando. ¿Eh? ¿Me puedo curar? Vale, no. Ha sido mi perdiación esta de curarme. Veo que el de la derecha está haciendo una torre también bastante estable. No. Ahí se ha equivocado con eso. No sé si os estáis fijando, pero... El de la derecha se le está tambaleando la torre. Y el de la izquierda, que hay que hacerlo todo sobre uno, ya está eliminado. Sí, ¿veis? Ahí se le estaba torciendo ya por el... No había repartido bien el peso. Venga, última partida. Me voy a esperar, que prefiero hacer una... Versus cuatro y no solo que seamos tres. Vaya, hombre, por esperarme se ha ido. ¡Qué poca paciencia tiene algunas personas, eh! Ha entrado, ¿cuándo? Cinco segundos y se ha ido. Somos los trillizos contra el mago de nariz puntiaguda. Uy. Ah, no ha empezado muy bien esta, eh. No me sale muy estable. Vale. Vale. ¿Por qué se cae? Si no está inclinado. No, maldita sea. Vale. Otro eliminado. ¿Eso? Es un fantasma que se come en las piezas. Vale. Le he quedado clavado. Ha sido una partida rara. Bueno, pues ya está. Ya hemos probado los tres modos, ¿no? Carrera, supervivencia y puzzle. Bueno, a ver. A mí me ha gustado, sobre todo, el que es carrera. Por el tema de competir, a ver quién lo hace más rápido. Pero también hay que tener cuidado de que no se os desmoronen. Y también hay que vigilar de que os... A ver qué tipo de saboteos hacen los rivales o apoyo. El puzzle este, en realidad, también está bastante bien. Y este supervivencia ya no me ha gustado tanto. Porque si se te caen las piezas, pues se acabó. Se podría decir que es el modo más difícil. En fin, chicos. Si os ha gustado este gameplay, pues ya sabéis. Dejad abajo un comentario. Dadle a like. Compartid con los amigos. Suscribid si es la primera vez que es uno de mis vídeos. Y me da que de este, a lo mejor os traigo alguno más, ¿eh? Me ha gustado. Y estoy casi por hacer como va a estar gratis durante todo el mes. Casi casi que estoy por hacer una pequeña serie así de gameplays de este juego. En plan modalidad supervivencia, puzzle y carrera. En fin, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Encadenados a mi canal. ¡Gracias!